Hola amigos, antes de iniciar el resumen, quiero compartir algunos datos sobre la obra. Originalmente fue escrita en quechua, posiblemente en la época colonial del Perú, pero basada en un relato transmitido de generación en generación, el cual se inició en Cusco en la época inca. Es una obra de teatro con elementos épicos y líricos. Ollantay era un general inca proveniente del Antisuyo. Por su valor y coraje tenía el respeto del inca Pachacútec, quien lo consideraba su mejor general. Pero Ollantay estaba enamorado perdidamente de Cusicuyur, quien era la hija del inca Pachacútec. De nada servían las súplicas de su sirviente Piquichaki, o las advertencias del sumo sacerdote del imperio, Huilca Umac, que le recordaban que la ley no permitía algún tipo de relación entre un plebeyo y alguien perteneciente a la panaca real. Pero Ollantay amaba a Cusicuyur, y ella también lo amaba. Así que decidido, se presentó frente al inca Pachacútec. Le ofreció su lealtad de por vida a cambio de que éste le permita casarse con su hija. Pachacútec se negó de manera rotunda, ordenando al general retirarse de su presencia. Ollantay, ante la negación y desprecio del inca, decidió abandonar el palacio real y regresar al antisuyo, donde era muy querido y respetado. Y pensó en vengarse, derrocando al inca para convertirse él en inca y poder así vivir al lado de Cusicuyur. Ocurrió luego que Piquichaki no podía encontrar a Cusicuyur, y esto hizo suponer a Ollantay que Pachacútec la había matado, logrando hacer más firme sus deseos de sublevarse contra el inca, contando con el respaldo de Orco Guaranca, su lugar teniente, y todo el antisuyo. Enterado de todo esto, el inca Pachacútec ordenó a Rumiñahui, general del ejército inca capturara Ollantay. Este intentó sitiar el pueblo de Ollantay, pero fue derrotado y se vio obligado a huir vencido. Más de diez años pasaron, el inca Pachacútec murió y su hijo Tupac Yupanqui fue nombrado su sucesor. El Akiahuasi era un lugar donde vivían las mujeres escogidas para servir el imperio inca, y era dirigido por Mamacaca, quien era muy estricta y severa. En aquel lugar se había criado la pequeña Imaxumac, bajo los cuidados de Pituzaya, su nodriza, quien al saber que la niña nunca podría abandonar aquel lugar, le tenía mucha estima. Un día Imaxumac le preguntó de dónde provenían esos lamentos que había podido escuchar por las noches cuando caminaba por el patio de la Akiahuasi. A lo que Pituzaya, haciendo a un lado el temor que le tenía a Mamacaca, decidió llevar a la niña a una oscura prisión, donde se encontraba una mujer encadenada, y ella era la princesa Kusikuyur, quien se veía muy débil y demacrada. Kusikuyur se llenó de alegría al reconocer a su hija y le contó que se enamoró del general Ollantay, con quien se casó en secreto, y cuando él decidió pedir la aprobación del inca Pachacútec, éste lo expulsó y luego a ella la condenó a esa prisión en donde nació la pequeña, y donde ha permanecido encerrada por quince años. La pequeña Imaxumac le promete a su madre, Kusikuyur, que buscará la manera de sacarla de esa prisión. El inca Tupacupanqui, buscando el cese de todo tipo de rebelión contra el imperio, ordenó a el general Rumiñahui capturar a Ollantay. En esta ocasión, Rumiñahui tramó un plan. Envuelto en vendas, fingió estar herido, logrando así llegar con Ollantay, quien al reconocerlo, se compadeció de él y lo invitó a participar de una celebración al sol. Al final, cuando todos dormían producto de la embriaguez, Rumiñahui y sus hombres atacaron, capturando así a Ollantay, a su sirviente Piquichaki, y a su lugarteniente Orcobaranca. Ollantay y sus hombres, al estar atados y de rodillas, frente a Tupacupanqui, sólo esperaban la muerte. Pero el inca reconoció el valor y coraje de Ollantay, cuando estuvo bajo el servicio de su padre, y dijo que lo nombraría como su reemplazo, mientras él estuviera ausente del Tahuantinsuyo por un tiempo. Ollantay le pidió perdón, contándole que su frustración se inició el día que perdió a su esposa. Pero agradecía la consideración del inca y le juró su lealtad. Justo en ese momento, se presentó frente a ellos una niña, que llorando de manera desconsolada, se arrojó a los pies del inca. La niña era Imaksuma, y se aplicó ayuda para su madre prisionera. Muy confundidos, el inca Tupacupanqui y Ollantay deciden ayudarla y le siguen hasta el Akiahuasi. Cuando el inca vio a la prisionera, preguntó a Mamacaca, ¿el por qué de tal cruel condena? A lo que ella respondió que era un escarmiento ordenado por el inca Pachacutec. Respuesta que al inca Tupacupanqui enojó mucho y condenó a Mamacaca al destierro. Cusicuyur le contó todo a su hermano, y Ollantay le contó al inca que ella era la esposa la cual pensaba había muerto. Al final, con la aprobación del inca, pudieron volver a estar unidos Ollantay, Cusicuyur y la pequeña Imaksuma. Fin. Si este resumen fue de tu agrado, déjame un like, un comentario y suscríbete al canal. Te agradecería mucho si compartes el video y me ayudas a difundir mi trabajo. Debo un libro y pasala bien.